Hola chicas robas, soy Gemento, solo que yo os traigo una información un poquito importantilla para la gente así que bueno, empecemos. Del día 1 al 6 estaré en Villa Robledo Albacete en un festival de música en el Villa Rock que estáis viendo aquí, en las imágenes aquí a la derecha y bueno, esa es una información, pero no os preocupéis que todas vuestras preguntas quedarán respondidas las responderé, eso sí, el lunes, cuando llegue a Mike Hauhan, que esté de resaca, las responderé también deciros que mañana viernes el señor Toast Carpolle, aquí le estáis viendo también en el vídeo organiza un festival, el festival Toast Pollo, o algo así, ¿vale? abajo en la descripción os voy a dejar toda la información para que vengáis, ¿vale? para todas las edades, ¿vale? desde los más pequeños a los más grandes, ¿vale? no habrá alcohol, es una fiesta light, no habrá alcohol, yo me emborracharé fuera, así que no habrá alcohol, es una fiesta light, pero y el precio es 7 euros con una consumición, o sea, con una cola, una cuanta, unos ganchitos, unas patatas, unas palomitas y otras cosas, también deciros que tendréis un unboxing especial, jaja, que lo estáis viendo codificado, sí señor, ¿por qué? porque de momento es secreto, la empresa me ha dicho que es el store secret y todavía no quiere sacarlo información a la luz, pero dentro de poco lo sabréis, ¿vale? de momento os lo dejo aquí y ya vuestros en la que es el comentario me vais a decir más o menos qué opináis, qué podrá ser, pero yo os digo que es algo muy especial y para la gente que grabáis vídeos y tal, os va a venir muy bien, os va a venir genial y perfectamente, y bueno chicos, esto es todo, era una información que quería dar, sobre todo a la delvinia rock, la de que va a estar Aus en estos días, y bueno, hoy me despido de una forma muy especial, un poco friki, pero que algunos no entenderéis, así que bueno chicos, hasta luego. ¡Gracias!